Tu me dijiste te quiero, tu me dijiste te quiero Tu me juraste amarme a ti, corazoncito No lo olvides, no lo olvides Ha pasado poco tiempo, ha pasado poco tiempo Y te veo en otros brazos, no puedo creerlo Esa es tu traición, esa es tu traición Pobrecito el corazón, pobrecito el corazón Cuantos desengaños sufrió y si por un ingrato Y falso amor, y falso amor Ojalá tu decisión, ojalá tu decisión Te lleve por buen camino y si no sufras Vamos a sufrir, vamos a sufrir Óyeme, Rosendo Guerrero, Eindolfa López, allá en San Ignacio Tu me dijiste te quiero, tu me dijiste te quiero Tu me juraste amarme a ti, corazoncito No lo olvides, no lo olvides Ha pasado poco tiempo, ha pasado poco tiempo Y te veo en otros brazos, no puedo creerlo Esa es tu traición, esa es tu traición Las fantasías se acaban, sigue así fingiendo amor Las aventuras que vives, no las confundas con amor Las fantasías se acaban, sigue así fingiendo amor Las aventuras que vives, no las confundas con amor La fantasía se acaba, sigue así fingiendo amor Las aventuras que vives, no las confundas con amor Las fantasías se acaban, sigue así fingiendo amor Las aventuras que vives, no las confundas con amor Las mentiras que vives, no las confundas con amor Las mentiras que vives, no las confundas con amor Gracias.